¿Sabías que la cabalá nos enseña la manera de abrirnos a recibir, a conectarnos y llenarnos de todo lo que necesitamos para sentirnos más plenos, más completos? La cabalá también nos muestra que tenemos diferentes cuerpos, el cuerpo físico, pero también el cuerpo energético, que son vasijas para poder recibir y contener esa luz. Un ejercicio que puedes hacer para conectarte con la letra ALEF, que es la primera letra del abecedario que nos conecta con el origen. Es como crear un lienzo en blanco para crear nuestra realidad. Es hacer la letra ALEF con nuestro cuerpo, con las piernas abiertas al ancho de cadera, inhalas y al exhalar una mano ve al cielo, una mano ve a la tierra. Y sientes como a través de tus manos fluye la energía del cielo a la tierra. Inhalas y del otro lado exhalas. Fluye la energía del cielo a la tierra. Y al centro. Fluye la energía del cielo a la tierra. Fluye el cielo a la tierra.